la salud de toño maury empeora cada día más entérate qué es lo que está pasando con este guapísimo actor y porque lleva más de tres meses en una enfermedad que al parecer no tiene salida amigos este 2020 nos trajo una gran sorpresa que la verdad ni tú ni yo nos imaginábamos vivir atravesar en medio de una enfermedad que les dio la vuelta al mundo y paralizó absolutamente todos los países de un día para otro pero realmente lo contundente de este asunto es que esta enfermedad esta infección sacó una serie de miedos que vivían dentro de nosotros que definitivamente jamás pensamos en enfrentar muchas personas lamentablemente se contagiaron de esta infección de esta afección respiratoria y fueron millones de familias que tuvieron que lidiar con este gran problema pero en definitiva hay una persona que nosotros conocemos y que es del medio artístico que la está pasando bastante mal en este momento toño maury se enteró que saldría positivo para esta afección respiratoria hace tres meses a pesar de que se comenzaron a especular ciertas informaciones acerca de su enfermedad pues él salió a la prensa a decir que todo iba relativamente bien que todo estaba estable porque también les recuerdo que su esposa carla y sus dos hijos también llamados carlos y al carla y antonio se habían contagiado al igual que él definitivamente esto conmocionó a toda la fanaticada de toño maury inmediatamente saltaron en las redes sociales a preguntar cómo está maury que había pasado el primero de julio él salió dando un mensaje a la prensa explicando que su situación había mejorado de hecho lo hizo a través de su cuenta de instagram con este mensaje todos por preocuparse por mi salud y la de mi familia gracias a dios estamos bien mejorando cada día yo tuve la oportunidad de ir al hospital y dentro de poco estaré en casa gracias a todo el equipo médico y de sanidad son unos héroes sin capa y merecen todo nuestro respeto sigamos pidiendo por ellos y el fin de esta afección respiratoria gracias por sus oraciones con cariño siempre como les comento esto lo hizo el mismísimo toño maury el primero de julio ya han pasado pues casi tres meses desde que conocimos un último mensaje por parte de él sin embargo todo apunta a que la enfermedad de maury ha empeorado de una manera que aparentemente no tiene vuelta atrás ya se cumplen tres meses de que maury ha estado internado básicamente dentro de un hospital el día de hoy tuvimos una información por parte de marta figueroa a través de su programa el cual conduce con pepillo origen y nos comentó que toño maury lleva tres días en terapia intensiva y que aparentemente no se le ha encontrado ninguna cura ninguna solución a lo que él está atravesando en este momento así como tú lo estás escuchando ese queridísimo primer actor que vimos en telenovelas como teresa que también vimos en telenovelas como la más querida pues ahorita estaría pasando uno de los momentos más difíciles de su vida estos comentarios los dio directamente en marta figueroa a través de su programa no dijo con esta actitud cómo se encontraría el día de hoy pues nuestro nuestro queridísimo primer actor lo que sí es seguro es que toda su familia tuvo esta enfermedad pero se fueron recuperando poco a poco él sería el único de los miembros de esta familia que todavía no ha hallado pues una solución que todavía no ha logrado salir de este problema por más terapias que le han hecho por más medicinas que le han puesto pues la salud de nuestro queridísimo toño maury sigue empeorando cada día realmente en famous close up lamentamos totalmente que personas tan buenas tan exitosas pues estén atravesando un momento tan duro como el de nuestro queridísimo primer actor me encantaría saber qué piensan ustedes acá abajo en los comentarios y por supuesto mandarle un mensaje un mensaje lleno de energía positiva a nuestro queridísimo toño les recuerdo una vez más que tomen sus precauciones con respecto a esta enfermedad que está de moda no se expongan si no es necesario y cuídense ustedes para que puedan cuidar a su familia no te olvides de formar parte de nuestra gran familia de famous close up y nos vemos en la próxima